¿Podría ser este el escenario que nos espera en el futuro cercano? Así se vive en el país con la peor contaminación del aire del mundo. Ciudades que crecen sin control, aire sucio, los efectos del cambio climático. ¿Está este cóctel tóxico llevando a nuestra civilización a sus límites? Para descubrirlo, Stephanie Hegarty de la BBC viajó hasta las vastas estepas mongolas. Donde la manera de vivir es completamente diferente. Erken Bayar y su hermano son herederos de una larga tradición de pastores nómadas. Pero a pesar de su evidente dominio en el manejo de animales, es posible que no tengan la oportunidad de vivir de eso. No, 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 no. Este año no hay nieve. El año pasado fue todo lo contrario. Perdieron todos sus caballos, unos 20 y más de 30 ovejas. La razón por la que la vida es tan difícil para los herederos aquí en este step es porque el frío ha sido muy malo durante los últimos años. Havieron dos fríos fríos, seguido por un frío extremo frío. Así que los animales no comían suficiente durante el frío para los durar. Y estaban fríos y no podían sobrevivir el frío. Pero este año ha sido completamente diferente. El frío fue muy frío, había mucha flotación. Y el frío ha sido increíblemente frío. Este frío debería estar completamente cubierto en snow. Y el snow realmente protege el frío. Ahora, estos animales están solo quemando todo lo que pueden hacer. Y la gente está preocupada que cuando el frío viene, todo el frío se va a salir. Y eso es porque el clima aquí está cambiando de forma extraña y impredictiva. ¿Crees que podrías estar aquí en el país? Ella quiere encontrar trabajo como cocinera en la ciudad, junto con decenas de miles de personas que abandonan el campo cada año. Según los climatólogos, la temperatura de Mongolia ha subido 2,2 grados centígrados. El hecho de que sea un país sin salida al mar y su altitud hacen que sea más vulnerable a los cambios de temperatura. La mitad de la población de Mongolia vive en la capital y la mayoría quema carbón crudo. Es la forma más económica de calentar sus casas cuando las temperaturas descienden a 25 grados bajo cero. Pero el humo está asfixiando la ciudad y perjudica la salud de los más pequeños. Iredne tiene cinco meses y ya fue hospitalizada seis veces. So do you think that this is caused by the pollution in your area? Fuera del hospital, los niveles de partículas PM2,5 están nuevamente fuera de control. Todos los días, los médicos ven a cientos de niños que luchan por respirar. La doctora Sundui no tiene dudas de que está relacionado con la contaminación. It must be difficult when you help a child to get better and then you know that they're going back into the pollution to get sick again. Su mayor temor es que esta situación derive en una epidemia de cáncer de pulmón. La ciudad tiene planes ambiciosos para prohibir el carbón crudo. Quiere hacer que la población queme carbón procesado, más limpio pero también más caro. Es sorprendente lo poco que se está haciendo para detener la contaminación del aire en Ulaanbaatar, pero una empresa nueva está trabajando para hacer filtros de aire más asequibles. So if we leave it on for like 20 minutes then this room will be cleaner. Wow, not enough people have these right? Yeah, actually most air purifiers cost a lot so people can't really afford it and also education purpose. They don't know how bad it is. Aún así es sólo un parche sobre un problema mucho más grande. Es extremo, casi apocalíptico, pero los problemas que enfrenta Mongolia se repiten en todo el mundo. Y a menos que solucionemos problemas como los combustibles que utilizamos, la rápida urbanización y el cambio climático, este tipo de contaminación podría convertirse en la nueva y preocupante normalidad.